Buenas noches, mi nombre es Fausto Castro, voy a presentar el mapa conceptual sobre los sistemas blandos y sistemas duros. Sistemas blandos, técnica cualitativa que se puede utilizar para aplicar los sistemas estructurados a las situaciones asistémicas. Tenemos los pasos de la metodología de los sistemas blandos. Primera investigación, el problema no estructurado. Segundo, exprese la situación del problema a través de gráficas enriquecidas. Tercero, definiciones de fondo de los sistemas relevantes. Las definiciones de fondo se escriben como oraciones que elaboran una transformación. Cuarto, modelos conceptuales. Tenemos concepto formal del sistema y el otro sistema estructural. Quinto, comparación de 4 con 2. Sexto, cambios factibles deseables. Y séptimo, opción para mejorar la situación problemática. Como objetivo de los sistemas blandos es el ocuparse de problemas de donde existe un muy alto componente social, político y humano a través de las siete etapas anteriormente nombradas. La aplicación sirve donde la solución no sea obvia o una definición clara. Tengo como ejemplo una escuela en huelga que pretende retomar clases sin que se pierda demasiado tiempo. Por otro lado, los sistemas duros, las características, lo admiten procesos de razonamiento formales. Se cree y actúa como si los problemas consistieran solo en escoger el medio. El comportamiento humano se considera tomando solo su descripción estadística. En el sistema duro es más hacia lo humano con lo tecnológico. Los objetivos pueden definirse por medio de una palabra optimización, donde mediante un enfoque sistemático nos habla básicamente de buscar la mejor manera de realizar una actividad. Y será por resultado de un óptimo proceso del correcto funcionamiento de sus elementos. Es decir, un enfoque sistemático donde se enfoca en el todo y no en partes aisladas. Las aplicaciones de los sistemas duros es aplicado de las organizaciones, la vida diaria, la escuela, etc. Todo lugar donde nos encontremos con tecnología, estructuras bien definidas, problemas a resolver, operaciones fijas, etc. Eso es todo lo que tengo para mostrar. Les agradezco por su tiempo. Muy amables. Gracias.